El glaciar del fin del mundo ubicado en la Antártica muestra signos de colapsar según científicos. Este glaciar, del tamaño del estado de la Florida en Estados Unidos, causaría inundaciones y remarcaría las zonas costeras alrededor del planeta haciendo subir el agua hasta dos pies de altura, unos 60 centímetros. El problema que desataría incluiría a los llamados refugiados del clima, millones de personas que serían desplazadas de las zonas costeras que se inundarían sin remedio. Grietas de un continuo de hielo alertan a los científicos sobre la posibilidad que este gigante colapse en el término de unos tres años, incrementando el nivel del mar como nunca antes.